Cintia Aparicio no es el amor de mi vida, es el amor en mi vida y eso está bien padre. Tenemos un año, dos meses juntos y hace un mes le di el anillo de compromiso. Y de repente ahí tocamos un poquito el tema, le dije siéntate aquí conmigo. Y le dije cierra los ojos. Y entonces ya me dijo no. Le dije no sé. Y ya me puse tan nervioso que le estaba yo poniendo el anillo en la mano derecha. Y me dice ahí no es, es acá. Y entonces ya me dijo ponuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hola! Qué lindo oír a alguien independientemente de las palabras que son siempre muy importantes cuando sientes el cariño y el afecto. Que eso es bien bonito y te lo agradezco mucho y se los agradezco mucho. Pero a ti personal. ¿Hace cuántos años nos conocemos Alexis? Ya llovió. Muchísimos años nos conocemos. Y además no se me olvida ahorita que hablabas de mi mamá cuando estabas de directora de una revista que ni vale la pena mencionarla. Pero la menciono porque tú eres la directora. Y cuando murió mi padre estaba ahí una persona siendo muy cruel con mi mamá. Se coló y se metió. Y te hablé y te dije oye y me dijiste no te preocupes. Eso ahorita mismo. Y se quitó porque le hicieron unas preguntas. O sea, teníamos a mi papá todavía ni lo cremábamos. Lo hicimos en menos de 24 horas porque mi mamá quiso que fuera todo rápido. Y le estaba diciendo a mi mamá que si ella estaría abierta para el amor. Y mi papá estaba ahí. Entonces a veces dices caramba la nota. ¿No? Sí. Pero bueno. Sí. Tú no eres así. Ah no. Ni nunca lo voy a hacer. Y bueno. Podemos recordar esa y podemos recordar. Te veo solo para mujeres. Sí, también. ¿Qué tal esa etapa? Estuviste con nosotros. ¿Verdad? Pues padre. Un fenómeno Alexis. Tuvimos mucha suerte. Sergio Mayer y yo cuando lo hicimos y lo digo de se tuvo una muy buena idea. Se trabajó porque además las cosas que no se trabajan pues no funcionan. Y hablo de suerte porque el país tenía un cambio importante político. Y Fox que fue el que sale como candidato a la presidencia y que gana empezó a decir mexicanos y mexicanas. Y se le empezó a dar un lugar importante a la mujer. Muy importante que no tenía. Y eso abrió en muchas cosas. Y no había las redes sociales que hay hoy. Se pudo mantener mucho misticismo alrededor del espectáculo. ¿No? Y tuvimos reglas muy, muy bien puestas que hicieron que Solo para Mujeres haya sido y siga siendo en muchos sentidos lo que es hoy porque por eso me lo mencionas. ¿Hace cuánto de Solo para Mujeres? En 1999 lo estrenamos la primera vez. La primera gira duró tres años. Hicimos desde Canadá hasta Santiago de Chile gira. Pasó muchísima gente por Solo para Mujeres. De hecho, por Solo para Mujeres nace el encuentro de menú. Porque nosotros le hablamos a Johnny, le hablamos a René, a Charlie Mazó. Y ahí Johnny un día dijo, oye, si esto está pasando yo junto. Y de ahí ellos se organizan y muchas carreras se impulsan. Latin Lover sale ya al medio artístico de Solo para Mujeres, ¿no? Entra con nosotros y luego Sergio lo manda con los Galindo para que vaya. Y ya Latin hizo su camino, ¿no? Uy, Juan, un semillero de chavos muy guapos, muy bien cuidados y un show sumamente respetuoso. Que en el que te divertías no te molestaba estar como mujer, no te sentías incómoda. Y la verdad era un taco de ojo impresionante de todos. Alexis, era, o sea, llenaban estadios. Sí, tuvimos, el promedio de las taquillas era entre 5 y 7 mil. La taquilla más grande que tuvimos fue en Monterrey, que si bien recuerdo eran casi 15 mil mujeres. Y lo que era importante era eso, ¿no? Que era solo para mujeres. Era solo para mujeres. El hombre quería ir, tenía, no que vestirse de mujer, tenía que disfrazarse o vestirse o jugar con algo que tuviera que ver con la mujer. ¿Por qué? Porque quería decir que iba a divertirse. No iba a ir a decir, ay, ¿qué le ves a ese güey? A eso me trajiste. Ay, ¿y a poco está tan...? No, entonces, digo, hubo hombres que se ponían de monja y esto. Y la comunidad también, LGBT, también entró muchísimo y se hizo algo sensacional. Lo menos importante, porque tú lo viste, era que nos quitábamos la ropa. Sí, sí, sí. Sino era las canciones y el look que se le daba a las canciones con la ropa, los vestuarios y los ritmos. Y ese misterio que dices, ¿no? Que era parte... ¿Te acuerdas, si no mal recuerdo, en Puebla? ¿No pudieron actuar? En Puebla nos querían arrestar. De hecho, clausuraron el espectáculo de ese día. Llegamos, estaban todas las mujeres afuera, mandaron a la policía, nos corretearon. De ahí llegamos directamente a México. En ese tiempo estábamos con Ocesa y Sergio Mayer y yo hablamos. Y se arregló una rueda de prensa aquí en México para hablar, porque no habíamos hecho nada malo. Y entonces nos estaban acusando de incitar a las mujeres a la violencia y no sé qué. Que porque era un espectáculo que tenía faltas a la moral y una serie de cosas. Y terminamos en Puebla de México, del país. Fue la ciudad donde más funciones dimos después. Y yo me acuerdo que en ese número agotaron el número de la revista donde yo estaba. Se agotó porque la polémica. Que los querían arrestar, que ya se iba para allá, que cómo, que qué pasaba. Bueno, la verdad es que todo un show. Todo un show. Un show que más de esos. O sea, porque no le hacían daño a nadie, porque era algo muy bien hecho, muy bien cuidado, con mucho gusto. Y ver un actor ahora bailando, ver a Jorge Salinas, verte a ti, a Sergio Mayer. Me acuerdo que hasta Arturo Vázquez estuvo ahí, ¿verdad? El primer elenco estaba Juan Carlos Cazola, Chao, Eduardo Rivera, Arturo Vázquez. Éramos once y de los once bailábamos ocho. Y sucedieron muchas cosas. El show llegó a tener groupies. Cuando hacíamos, nos seguían en los camiones y se iban las mujeres como si fuera grupo de rock. Es lo más cercano que podría tener un actor a un cantante, ¿no? Esta circunstancia. Y cuando de repente iba gente del medio y decían, los gritos son una cosa impresionante de cómo se daba. La verdad es que lo gozamos mucho. La unión que hice con Sergio Mayer fue sensacional. La idea nace cuando yo veo la película de Full Monty y dije, ay, si junto a actores. Y en una escena con Garibaldi les empecé a preguntar si se quitarían la ropa. Y Sergio me dijo, yo sí, pero ¿de qué hablas? Lo haces tú, lo hago yo, me vendes la idea, lo hacemos juntos. Y yo dije, no, yo necesito un socio, hagámoslo. Qué súper idea. Y Sergio lo creció mucho. Y siempre hay que reconocerle a la gente lo que hace. Yo como actor lo veía muy teatral. Y él como parte de Garibaldi lo veía más espectáculo que es en lo que se convirtió. Y ya juntos nos sentamos, hicimos el trabajo de mesa y esto, el otro, todo. Y el diseño y demás. Y juntamos un gran, gran equipo de gente a nuestro alrededor para producción. Todo lo grabábamos. Y bueno, se ha montado el show cinco veces. El del 2017 creo que fue el mejor elenco que pudimos haber tenido. Y desafortunadamente tuvimos un terremoto el día del ensayo general. Y pues ya... ¿Valió? O caminó. Sí, valió. ¿Valió? Madres, digámoslo. Oye Alexis, entre las mujeres, digo, los celos, la inseguridad, la envidia de, no, es que ella se ve mejor, es que no, no, ahí está más alta, no, pues ve los tacones que trae. No es que esas medias tapan más. Entre los hombres a lo largo de tu carrera, que son tantos años, tú siendo un hombre muy guapo, con una personalidad muy bien definida, también hay celos dentro de ustedes. Por supuesto, claro. Sí, yo creo que todos tenemos inseguridades, todos tenemos debilidades, pero también todos tenemos fortalezas. Yo no soy un agente celoso, ni de mis compañeros, mucho menos de mi pareja. Creo que los celos son totalmente negativos, ¿no? Mejor ponte a trabajar, ponte a ver lo que tienes y no lo que no tienes. O sea, deja de ver lo que otras personas hacen y eso te quita el tiempo de que tú hagas las cosas. Pero evidentemente si se dan, en solo para mujeres se daban de repente, porque a alguien le gritaban más que al otro. Entonces, pero era un estimulante en el show porque hacía que tuvieras más ejercicio, que te motivaras a tener un mejor cuerpo porque era como muy físico en muchas cosas. Pero digo, hay que ver a las personas, yo creo que con admiración, hay que verlas dándonos cuenta de las virtudes y de los aciertos que tienen como para poder decir qué me funcionaría a mí. Pero también tienes que ver las que tú tienes y sí, eso es un hecho, te tienes que salir de tu zona de confort. La disciplina es un camino solitario, o sea, realmente tienes que dedicarte para lograr algo. O sea, hay una frase que me encanta que creo que ya te la he dicho alguna vez en alguna entrevista, el poder es el fruto de la constancia. Y si tú quieres un poder económico, ahorra con constancia, intelectual, pues estudia a donde vayas, físico. Y eso viene de la determinación y la decisión. Y al final, una cosa que aprendí hace mucho, pues aplica la regla de tres para lo que hagas. Tres días van a hacer que te motives, tres semanas van a hacer que ya lo tengas como algo que se convierte en una disciplina. A los tres meses empiezas a ver realmente los cambios y a los tres años ya forma algo de ti, ya es muy difícil que lo saques. Te puedes dar licencias de descanso, pero la regla de tres se me hace maravillosa. Cumple tres días y luego cumple tres semanas y luego cumple tres meses. Pero ese camino sí, si lo que quieres es hacer ejercicio y verte bien y comer sano y estar estudiando, pues los primeros tres meses olvídate de irte de parranda y olvídate de irte a restaurantes y olvídate de muchas cosas y no te quita nada, ¿no? No, no, bueno, qué bien lo dices. Sí, pero hay mucha gente y todos lo hicimos, digo, también depende de las responsabilidades que tienes. La gente piensa que yo soy más desmadroso, y voy a usar esa palabra, de lo que realmente soy. Evidentemente me gusta echar relajo y me gusta la fiesta y me gusta todo, pero yo he tenido que trabajar desde muy joven para ser proveedor. ¿Desde qué edad trabajas? Pues empecé a lavar carros a los nueve años y eso no es broma. ¿Lavabas carros a los nueve años? Vivíamos en una unidad de departamentos en Avenida Universidad y un día pedí dinero y mi mamá me dio una cubeta, un periódico, una jerga y me dijo, ahí hay muchos carros, vas a cobrar tanto dinero. Y entonces el sábado y el domingo lavaba yo carros. Después, a los quince años, entré a trabajar a una tienda como vendedor, una tienda de fotografía que estaba en Perisur. Me hice el mejor vendedor de la tienda. Se abrió un pequeño club de videos, ves que antes eran Beta y VHS y todo eso, y me lo pusieron a cargo. Empecé a ir muy mal en la escuela, me sacaron de trabajar mis papás. Después, al año, regresé y lo que ahora es Six Flags, que era Reino Aventura, me dieron la gerencia de esa tienda en lo que era el pueblo vaquero. Y estuve ahí como tres, cuatro meses, igual mis papás dijeron que no, ya estaba yo en las artes marciales, ya estaba yo entrenando, ya estaba yo empezando a dar clases. Entonces dejé de trabajar ahí, me aboqué a las artes marciales. Entré después, a los dieciocho años, como becario a un banco, a calificar las solicitudes de crédito, de tarjeta de crédito. Un trabajo, en ese tiempo, pues se me hacía muy aburrido y se me hacía muy tedioso y tenías que ver muchas cosas. Lo aguanté como seis meses y ya me dediqué nada más a las artes marciales. Con las artes marciales, le daba yo clases de karate a los hermanos de Valentín Trujillo, que en paz descanse. Y por ahí nace la invitación a que yo estuviera como estonte y coreógrafo de una escena de acción con él. Ya tenía yo la inquietud de estar en el medio artístico desde muy niño. Y bueno, eso viene a contestarte que siempre he sido un hombre de trabajo. Me inculcaron el trabajo mucho. Y a los veintiuno, veintidós años, ya empecé yo a tener responsabilidad porque quise y la adopté. Fue una decisión propia de ayudar a mis padres. Mi padre ya estaba retirado. Y a los veintisiete, veintiocho ya me hacía yo cargo, si no al cien, pues al ochenta y cinco, noventa de muchas cosas. Y hasta la fecha me he hecho cargo de muchas cosas. Y eso, la pregunta que me hace es, yo de repente no salía, pues porque no tenía el dinero para yo salir. Y tenía yo que ser responsable de otras cosas. Y quería lograr algo. Y gentes que crecieron conmigo por estar en la fiesta, por estar en el desmadre, por sentirse que eso es lo padre. Y estoy in, soy cool, soy esto. Algunos hicieron camino, pero la verdad es que muchos pudieron haber hecho un camino mucho más importante. Si le dedicas los primeros años de tu vida, claro que hay que pasársela bien. Pero hay que enfocarse. Oye, si a los nueve años tu mamá te dio una cubeta para que lavaras un carro, me imagino que lo que bien se aprende nunca se olvide. Pues sí, sé lavar carros bien. Y el periódico es para limpiar los vidrios y que no quede nada, ¿no? Que no quede rastro, claro. Fíjate que siempre, y obviamente suena cliché, pero a mí mi papá no me decía, si vas a lavar carros tienes que ser el mejor para lavar carros. Me decía, si vas a lavar carros, disfruta lavar carros. Y entonces, vas a ser el mejor para ti. Y si eres el mejor para ti, vas a ir siendo el mejor tal vez para muchos. Porque la calificación te la dan y entonces es algo que siempre, lo que haga, he tratado de disfrutarlo siempre al máximo. Porque, pues no siempre lo que haces te gusta, pero sí hay modo de encontrarle gusto a lo que haces. ¿A qué te supieron esos centavitos cuando empiezas a ganar por lavar carros? A cosquicola. Eran unas paletas que vendía a un vecino y que era lo que yo quería. Y entonces, para comprarme mi cosquicola, tenía yo que lavar los carros y demás. Evidentemente, bueno, nunca me faltó nada. Mis padres, los dos trabajaban y demás. Y me dieron una educación, mi padre. Mi papá fue marino en alguna etapa de su vida, pocos años, pero lo fue. Y los sábados vivíamos en un departamento pequeño que tenía alfombra. Y lo que no se levantaba con la aspiradora, él me levantaba a las 7 de la mañana, los sábados. Y le digo, papá, pues estuve toda la semana en la escuela. No importa. Y me daba una bolsita de plástico, de esas del súper. Y me decía, lo que no levanta, ese brillito que está ahí, haz de cuenta, así con la mano y que se ve impecable. Odiaba a mi papá en ese momento. Obviamente, como niño, no lo entiendo. ¿Y lo hacías? Pero claro que lo hacía. Y entiendo esto. Y yo tenía que tender mi cama. Porque luego estamos acostumbrados. Y México es un país en el que tenemos siempre, de alguna manera, alguien que va y te ayuda un par de veces o no. Siempre. O tu mamá te ayuda. No, las mamás y las abuelas son consentidoras. Y yo tenía que tender mi cama. Y eso es algo increíble que deberíamos enseñarle a nuestros hijos todo. Y yo eso lo dejé, lo olvidé un tiempo. Y ahora es algo que cuando Roberto está en la casa le digo, mi amor, tú tiende tu cama. Empieza la actividad. Empiezas a sentirte útil para ti. Empiezas a darle un orden a tu cuarto. Habla de limpieza. A tu vida, ¿verdad? Bueno, hay un libro que se llama Tiende tu cama. Ah, ese no lo he leído. Ajá. Hay un libro justo que se llama así. ¿Tú tiendes tu cama ahora? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Mira. Sí, sí, sí. Y eso se me vino a recordar porque te digo que se me olvidó por mucho tiempo y lo dejé de hacer. Y Cintia fue la que me dijo, ¿por qué no tiendes tu cama? Digo, porque la van a tender. Digo, tíndela tú. Digo, ¿cómo? Me dice, yo siempre he tendido mi cama. Digo, claro, yo lo hacía. Mira, lo hice muchos años y después lo dejé de hacer. Y le dije, tienes razón. Y por eso ahora se lo inculco a Roberta y muchas cosas. Porque a veces las sabemos, pero las vamos dejando en el cajón atrás. Como cuando metes en el cajón de tu buró. Sí, sí. A todos nos ha pasado. Y de repente abres el cajón de buró y dices, ¿cuándo metí todo esto? Sí, claro. Ni sabía que estaba eso ahí, ¿no? Oye, ¿y si ves una migajita ahora en la alfombra de tu cama? Sí, la levanto. Y si veo un cuadro chueco, me levanto y lo enderezo. El de atarras lo tienes chueco, ¿ves? Ahorita lo acomodas. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más. Estamos con Alexis Ayala. ¿Te está gustando esta entrevista? Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Y si quieres preguntar algo con todo el gusto del mundo, te lo vamos a responder. Una pausa y regresamos. No le cambies. Yo digo que los villanos son tu fuerte. Pues he hecho más villanos que otra cosa. Forma de actuar, de bordar un personaje con Alexis Ayala. O sea, y al villano nunca se le olvida a la gente. Sí, el villano es este... Pues el villano gana todo el tiempo. En la televisión pierde los últimos dos días, el último día, ¿no? O la última semana, depende de la historia. En el cine, bueno, pues también pierde ahí muy al final, al que gana el héroe. Y demás, los villanos me gustan mucho. Se ha marcado más mi carrera con antagonista. Son más impredecibles. Como que la pareja, sabes que hay, si esos dos se gustan, al final van a terminar y el amor va a triunfar. Y en cambio, el condenado villano, no sabes por dónde se va a meter ahora, ¿no? Sí, creo que es muy importante la línea que le escriban y sobre todo la dirección. Me gusta mucho el rumbo que ha tomado la actuación, tanto como para el protagónico, el antagónico o cualquier personaje que esté dentro de la historia. Esta parte donde se trata de humanizar más al personaje depende evidentemente mucho del género que estés haciendo. Pero hablando específicamente de las novelas, ya tratar de quitar que yo los hice y me tocaron evidentemente este villano que era Te voy a matar, muiña cañaca. Y ahora al final, pues una persona que probablemente roba o que se dedica al narcotráfico, pues tiene familia también. Y quién sabe cómo lo vive y tiene esos sentimientos. Como que el malo era el malo de Malolandia, ¿verdad él? Y ahora no tienes razón. Se le empiezan a dar otros tintes y eso lo humaniza mucho y no es que se justifiquen los errores porque no hay justificación para la maldad. Nunca la habrá, nunca la habrá. Pero el villano siempre está convencido de que lo que hace es lo correcto. No es lo mismo que diga, sí, voy a poseer a esa mujer, me gusta esa mujer y entonces quiere tenerla. Oye, y en Vencer la ausencia, el papel de Braulio es un hombre no enamorado, lo que le sigue de su mujer. Qué bonito te sale ese personaje. Sí, hice pareja con Alejandra Barros, que me encanta. Aparte somos amigos desde hace muchos años. Es la segunda vez que me toca hacer pareja con Alejandra, la tercera. Porque en Novela la segunda, pero también hicimos el programa, creo que fue Diez Mil, de La Rosa de Guadalupe, que fue la primera vez que se sacó de Dos Horas. Y es muy rico trabajar con ella. Me gustó mucho la historia de Celeste y Braulio porque al final es una pareja muy enamorada, los dos. Muy enamorados. Braulio mostrando un amor equivocado por una educación errónea también. Bien, es controlador, es machista, pero lo esconde, ¿no? Lo esconde y está convencido que lo que hace es lo correcto, pero para él lo correcto es que la mujer esté donde él quiere que esté y haga lo que él tiene que hacer. Pero le da todo y le brinda todo. Y yo teníamos mucha burla, me hacían y yo les hacía, tanto Ariadne, Mayrín y Lavarros, que de repente me decían, es que ¿por qué defiendes a Braulio? Le digo, a ver, la relación de Braulio y Celeste está rompiendo por tus amigas metiches, porque nuestro matrimonio funcionaba muy bien. Personas que te empezaron a decir, él te está controlando, él está no sé qué. Entonces, si algo está descompuesto y funcione, no lo trates de arreglar, se va a descomponer más. Y entonces decían, tú nada más justificas a Braulio. Y yo para Braulio y para, ¿cómo se llama ya? Celeste. Para Celeste yo diría que para aplaudir únicamente se necesitan dos manos, no más. Así es. No le metan, o sea, no contaminen, déjenos. Y contaminan, y contaminaron, y empezaron a romper las cosas, y dentro de la historia, a mí lo que me gusta mucho de vencer la ausencia, es que habla de eso, de las ausencias, de las pérdidas. Que estamos también, no tenemos educación, yo como digo siempre, en México vivimos en la cultura del chantaje, ¿no? Todo es un chantaje. Ay, mi mamacita, por un chinga tu madre, la gente se mata. Sí, 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 sí. A ver, tu mamá, ¿qué? Ni se enteró. Que te vaya bien, güey, y a ti, ¿qué te afectó? No, o sea, no te afecta nada, pero vivimos en la cultura del chantaje. Cuando yo hice el movimiento de mamá, que yo lo quise hacer público, que mi mamá se fuera a una casa a hogar, tu madre no te abandonó cuando eras bebé. Yo no he abandonado a mi madre, estoy teniendo un acto de amor y de responsabilidad con mi mamá, porque yo no sé cuidarla. Vamos a platicarle a las personas que nos están viendo, tu mamá vivía contigo, doña Elina vivía contigo. Bueno, vivió en su casa muchos años, mi padre fallece, se queda en la casa, mi madre tiene algunas afecciones de salud, fuertes algunas de ellas, y vivió un tiempo conmigo. Es una persona de la tercera edad, y al final, pues yo no la sabía cuidar. Y una persona de la tercera edad en una casa activa se siente que estorba, y uno empieza a sentir que estorba, porque además te tienes que mover y los cuidados. Y mi mamá se empezó a deprimir mucho. La vida trajo muchos cambios para todos. Yo ya estaba tomando una decisión de qué hacer, cómo hacer correctamente que mi madre estuviera mejor y que yo pudiera estar mejor y demás. Y vino justo unos meses después la pandemia. Bueno, no es cierto, me toca la pandemia. Hasta después fue cuando la mudé. Y mi vida personal también cambió mucho. Mi estructura familiar cambió mucho. Además la vida es muy sabia, ¿no? Uno también tiene que saber soltar y saber sostener. A veces sostenemos equivocadamente y eso está mal. Y también a veces soltamos equivocadamente. Yo ya solté asertivamente en muchos aspectos para mi vida. Se empezó a componer y también tomé la decisión y lo hablé con mi mamá. Y entonces está en una casa que se llama Damadi Sweet Homes, donde la cuidan, le ayudan a hacer los ejercicios que tienen que hacer. Mi mamá tiene Parkinson y el Parkinson es muy complicado. Y el Parkinson también en un estado provoca demencia senil. Y hubo un periodo que mi mamá no se acordaba de una Navidad que pasó conmigo y se cayó. Yo no estaba ahí. Y haz de cuenta que le habían asaltado su cara toda golpeada y demás. Y bueno, ahora está mejor que nunca. ¿Cuántos años tiene doña Elina? 80. 80 años. Qué bonita mamá tienes. Sí, es preciosa. Es dulce y es comprensiva. Y además ella recibe su pensión y todo. Y esto también lo tengo que decir. Hace un año mi mamá me dijo, yo me voy a hacer cargo del pago de la casa ahora. Y le digo, mami, pero yo ya hice mi guardado, yo esto, yo me voy a hacer cargo. Y lo hablé con el terapeuta. Me causó mucho problema eso porque dije, yo siempre me he hecho cargo. Tú eres un proveedor desde chico, Alexis, desde hace mucho tiempo. Sí, pero hay que saber recibir y hay que saberle aplaudir a la gente. Y me dijo mi terapeuta, déjala. Déjala que ella se sienta útil. Déjala que ella se sienta importante. Déjala que ella vea que te puede ayudar. Déjala que ella vea que te suma. Porque si tú se lo niegas, ella va a sentir que no puede y que no es importante lo que hace, como muchas otras cosas. Y ya lo hablamos. Y ahorita le dije, ¿cómo vas, mamita? Y me dijo, ahora sí necesito ayuda. Me dice, ¿mitad y mitad? Le digo, va, mamá. Mitad y mitad. Y la ves con este ímpetu y con estas cosas que está increíble. A veces erróneamente cortamos muchas cosas de las personas, ¿no? A veces empieza una pareja y la pareja dice, oye, te hago de desayunar. Y uno, no, ¿cómo crees? No te levantes. Yo me lo hago. Que te haga de desayunar. El día de mañana ya no va a querer o va a sentir que no te importa o algo. Y eso también lo he aprendido ahora con Cintia. Que ella realmente la veo como se aboca a estar conmigo, a esto. Y si me levanto y entonces yo lo hago con ella también, ¿no? Ser proveedor no es nada más dar dinero. Creo que eso es lo menos importante. Hay que dar compañía, hay que dar apoyo, hay que dar un oído y abrazos y besos y seducción y juego. Y te tienes que dejar recibir todo eso también, ¿no? O sea, dentro de la educación del chantaje está de, yo soy una reina y una princesa y a mí que me den. Y yo estoy para, pues si quieres ser tratada como una reina, pues tienes que tratar al hombre como un rey. Y dale también lo mismo y compártelo y súmale. Antes no era así, Alexis. Pues creo que vivimos en esa cultura y depende de muchas cosas, cómo sea el hombre, cómo sea la mujer o cómo también te dejes recibir. Yo mi experiencia hoy, que es de la que puedo hablar únicamente porque mi pasado me merece un respeto, se queda atrás, no hay que vivir en el pasado, hay que vivir en el hoy, en el presente. Tampoco futurizar y tantas cosas, elegirte día a día. Y hoy me tratan como un rey. Y me encanta. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque Alexis Ayala ya sé que no me vas a decir mucho, pero vamos a ver hasta dónde le puedo sacar al señor estas cosas. ¿Has traído a las mujeres más bonitas del espectáculo? ¡Ay! ¡Ajá! Se ríe. Me cuelgan más medallas de las que he tenido en la vida, eso es cierto. Te conozco. Te conozco. Y tengo buena memoria para eso. Después de la pausa vamos a hablar de los amores de las mujeres. Vamos a hablar de tu hija, o sea, vamos a hablar de cosas hermosísimas y vamos a hablar de Cintia. Cintia se merece, bueno, un espacio enorme porque cómo estamos disfrutando esa relación de amor que tienes hoy con Cintia. Una pausa y regresamos. Suscríbete a mi canal, no lo olvides. Estás con una mujer muy guapa, muy talentosa, que proyecta mucho. Físicamente es una niña muy linda. Cintia, la verdad es que se me hace... No es una niña. No es una niña. Perdón, perdón que suene a que estoy corrigiendo eso, pero merece todo el respeto porque es una mujer hecha y derecha. Es una mujer con una educación, unos principios que los aplaudo, que los valoro muchísimo. Es una joya, como le digo. No es un diamante en bruto. ¿Le dices, eres una joya? Yo le he dicho, eres una joya para mí, porque lo es. Yo le digo beauty a ella, que es belleza. Pero es una joya. Siempre hablamos, no, es que es un diamante en bruto. Ella tiene mucho mundo, ha viajado, es independiente, tiene unos valores sensacionales, cocina espectacular. Es dedicada a ella, respeta mi individualidad, se respeta a sí misma y se lo aplaudo mucho. Y yo espero que nos sigamos eligiendo todos los días. Y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir aquí. Cintia Parísio no es el amor de mi vida. Siempre que hablamos de una pareja, porque además así es. Tú vas madurando, vas creciendo y dices, es el amor de mi vida. Este es el nuevo amor de mi vida. Y vas aprendiendo cosas y vas corrigiéndote tú cosas. Pero también sigues teniendo tal vez seguramente muchos errores y defectos, uno como persona. Pero ella es el amor en mi vida. Y eso está bien padre. Porque ella me está dejando que yo me sienta amado, que yo me ame a mí mismo, que la ame, que nos elijamos. Si el día de mañana este speech cambiara, porque ella ya no me elige, yo no la elijo. O los dos decidimos no elegirnos y estar juntos. Sí sería un dolor terrible para mí. Seguramente la lloraría, porque además soy muy llorón. Pero podría decir por primera vez, porque he tenido muchas primeras veces con Cintia, muchas, y me estoy dejando recibirlas, que realmente viví un amor bonito, que me sentí amado, que me sentí cuidado. ¿Es la primera vez que te sientes así de amado, de apapachado, de cuidado? En una plenitud, en un 360, sí. Evidentemente he tenido momentos sensacionales en que me he sentido tal vez muy pleno, muy contento, o muy enamorado, o muy, no voy a decir la palabra porque es una pelades, pero siempre ha habido trastabilleos. Y uno lo sabe, ¿verdad? Sí. Uno lo sabe. Sí, carajo. Sí, carajo. Y no lo haces. Sí, sí, sí. Porque crees que es lo correcto, porque debes de seguir. Por eso te digo que hay que saber soltar, hay que saber sostener, y que a veces lo hacemos equivocadamente. Respeto mucho a todas las personas que han estado en mi vida, en mi pasado. Si no, no sería el hombre que soy hoy. Si no, no tendría las búsquedas que estoy teniendo, y no me refiero a pareja, sino en mi interior personal, es de decir qué sucede conmigo, de tomar una terapia. Y en la terapia no se trata de... O sea, la terapia no la tomas porque tienes problemas. Todos deberíamos de tomar terapia para no tener problemas, para no tenerlos, para saber cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias, de dónde vienen esas cosas. Para aclararnos simplemente. Pero a ti mismo, a ti mismo, ¿no? Y yo he tenido unas búsquedas muy padres, y además mi vida cambió mucho a raíz del evento extraordinario que tuve hace cuatro años, que fue totalmente de salud. ¿Qué te pasó, Ale? Donde me cuestioné, ya lo hemos hablado. Fue lo del infarto, que ya le digo yo, aviso de vida. Me gusta decirle que es un aviso de vida porque estoy vivo. ¿Cuánto fue cuatro años? Ya, el 30 de junio de este año cumplí cuatro años. Y en esos cuatro años han empezado muchas cosas. Pero he dejado que pasen muchas cosas, ¿no? Para que la vida suceda, tienes que hacer que suceda, y tienes que dejar que pasen las cosas. Y ya la vida la vivo muy diferente. Lo hemos hablado, alguna vez lo hablamos, no sé si la última vez que hablamos, pero yo ya no veo la vida como, vamos a vivirla como si fuera el último día de nuestra vida. O sea, estás haciendo una referencia a la muerte. Y obviamente lo dije muchas veces, y seguramente me dejé llevar así. Yo veo mi vida como si fuera el primer día de mi vida. Eso es hacer referencia a la vida. Eso con los años que tengo, que tengo 57 años de edad, y con todos los tropezones y aciertos que he tenido, me hace tener una mayor capacidad de paciencia, de cariño, de afecto, de no tenerle miedo al amor, a la palabra amor, de empatía. ¿Buscaste una mujer más joven o ella te buscó a ti? ¿Cómo fue? Uno de los dos nos buscamos. ¿Y cómo se dio? Nos encontramos. Ella grabó una escena conmigo, solamente una escena conmigo un día. Pero conmigo que tuviera diálogo fue una en si nos dejan. Y ella iba vestida de chef. No se le veía el cuerpo que tiene, no se le veía nada. Pero no hay nada más seductor que el talento. Nada más seductor que el talento. En la actuación, en la pintura, en el canto, en cualquier arte, el talento es súper seductor. Y yo la volteé a ver y dije, wow. Y ya no la vi dos meses. Hice una reunión en la casa para el final de la novela de Si nos dejan. Este, invité solamente al cuadro con el que yo había tenido escenas. Bueno, no puedo tener 300 personas en mi casa. Este, a mis directores, gente de la producción y todo esto. Y le escribí yo ese día a su Instagram porque no tenía su teléfono. Ella no estaba en el chat. No, no lo tenía. Y le dije, oye, este, va a haber una reunión en mi casa. Estoy invitando a la gente con la que grabé. Tú grabaste conmigo. Hay gente que conozca que va a ir. Le dije, ¿quién es? Le dije, me encantaría que fueras. Le mandé la dirección. Se tardó como 40 minutos en contestarme en una hora. Este, que estaba con unas amigas y le decían, pues, tienes que ir. No, porque te esté invitando a Alex Ayala. Porque es la fiesta del final de la novela. Al final. Este, que se hizo una pequeña reunión en Televisantes. No iba a hacer nada la producción. Y cuando vieron que yo iba a hacer que no, hicieron un pequeño brindis. Y ya después de ahí terminó. Y se fue a la casa. Ese día grabamos, este, si nos dejan. Y grabamos hasta las once y media de la noche. Entonces, la reunión en la casa empezó entre doce y media y una de la mañana. Y como a las tres de la mañana, pues, ya quedaban, no sé, como 50 personas. Porque también, pues, fueron como 90 y algunos empezaron ahí. Y ella estaba sentada en una barra y estaba ahí así como sonriendo. ¿Y con quién fue ella? Este, con algunos compañeros de la novela. Porque fue pura gente de la novela. Y yo me acerqué a saludar. Le dije, qué bueno que viniste. Y ahí empezamos a platicar. Y de repente se empezó a dar la plática. Este, y, y, pues, se iba a ir como a las tres y media. Y nos quedamos platicando. Y dieron las seis. Mi hijo, ya me voy. Le dije, está muy bien, que te lleven. Y entonces, este, la llevó el Capitán Villa, que trabaja conmigo hace muchos años. Este, le dije, llévala, por favor. Quedamos de ir a cenar. Eso era un domingo. Cuando terminó la fiesta, quedamos de ir a cenar un jueves. Y dije, no. Y me levanté y le mandé unas flores. ¿Al día siguiente? O sea, el lunes. Ajá. O sea, la fiesta terminó en domingo. En domingo. Y al día siguiente. Y al día siguiente, era lunes. Nosotros habíamos quedado de vernos, tal vez, para cenar o platicar jueves. Entonces, le mandé unas flores. Y le escribí. Y le dije, oye, se me hace que el jueves es mucho tiempo. Ay, no. Nos vemos hoy. Y entonces, ya me contestó y me dijo, yo he estado pensando lo mismo. Tengo llamado. Estaba ella grabando un programa. No me acuerdo si era el dicho o la rosa. Me dijo, termino como a las ocho. Entonces, ya fui por ella. Estuvimos platicando. Y luego, al día siguiente, la volví a ver. Se fue de viaje. Luego regresó de su viaje. Fue como una semana entre que nos vimos y no nos vimos. Y ya cuando regresó del viaje, ya platicamos de otra manera. Y tenemos un año, dos meses juntos. Y hace un mes, le di el anillo de compromiso. Que cuando empezamos, yo le dije a Cintia. Y me dice, ay, sí. Le dije, conozcámonos. Conozcámonos sin títulos. Sin promesas y sin futurizar. Pero con besos. Conozcámonos con besos. Entonces, pues, estás iniciando la pareja. Evidentemente, ¿no? Empieza a haber un coqueteo. Empieza a haber un jugueteo. Y como a los 15 días de que ya estábamos saliendo. Poco más, como tres semanas. Le dije, ¿no quieres ser mi novia? Y entonces se puso todo así. Y estábamos viendo una película en la casa. Estábamos viendo una serie que ya. Me dijo, la tienes que ver. Y le digo, contéstame. Y me dijo, no, sí, sí quiero. Y le dije, ok. Y me dice, pero no que sin títulos. Le dije, al final, cuando yo estaba hablando así contigo, era para que los dos tuviéramos la libertad de estar. Como sin esta cosa de, ¿no? Y las cosas nos han ido dando. Y es una joya. Dime la verdad. Hablas de que tienes 57 años. Sí. ¿Pensaste en algún momento? ¿O sentiste maripositas? ¿O ese miedo? ¿Esa incertidumbre que te da saber que es una mujer mucho más joven? ¿Sin ti aparición? No, porque no lo pensé. Y sí le dije el día de la casa, cuando le dije, me gustaría invitarte a cenar. Y que me dijo, va, ok, pero no puedo. Yo puedo hasta el jueves. Entonces, ya cuando se iba le dije, quiero que sepas una cosa. Tengo 56 años. Voy a cumplir 56. Voy a cumplir 56. Y me dijo, wow, ok. Y entonces ya se fue. Y después empezamos a platicar. Y como a los tres o cuatro meses ya de estar saliendo juntos, me dice, yo nunca he pensado en tu edad. Y le digo, yo tampoco. Tampoco he pensado en la tuya. O sea, no somos ni la primera ni la última pareja. Ni del medio, ni fuera del medio. Hay gente que tiene mucho mayor diferencia de edad que nosotros. Hay gente que tiene mucho. O sea, la edad es un número mientras tengas salud. Mientras tengas salud, la edad es un número. Porque también hay eventos extraordinarios en la vida que te van a envejecer. Por supuesto. Así tengas 10 años, te pueden destrozar la vida. O te pueden impulsar. Y creo que la actitud es importante. Creo que el amor es muy importante. La vida sin amor, de verdad, no tiene sentido la vida sin amor. ¿Cuántos años tienes, Cintia? ¿Cuántos años? Veintinueve. Veintinueve. Y una mujer de veintinueve años que se ve que está más que enamorada. Gracias. Lo dices tú en tus redes sociales. Y lo recuerdo y me pongo chinita. Te invita por primera vez a viajar. O sea, se toma el tiempo de pensar en un viaje. Tú eres un hombre que ha viajado mucho. Pero de trabajo, Matilde. Mira, pero... Y dices, me invitó mi mujer, mi novia, a viajar. Sí. ¡Qué padre! ¡Qué merecido, Alexis! Te invito a Alaska, creo, fue. Te invito a Alaska. Sí, porque ella ha viajado por medio mundo. Ella es... Y ha hecho muchos viajes sola. Y ha hecho viajes con amigas y con familia. Y se organiza. Y vaya, me empieza a sacar de esto. Yo he viajado mucho. Sí, he hecho todo el continente por gira. O sea, conozco el teatro, el lugar donde nos presentamos, la Plaza de Toros, o, ¿sabes? El hotel. He hecho muy pocos viajes de placer. Muchos, muy repetidos a muchos lugares. Haz de cuenta, a Las Vegas. A Las Vegas he ido 60 veces. ¿Por qué fui 60 veces a Las Vegas? Digo, me gusta el juego. Pero pude haber hecho otra cosa. Hoy te das cuenta, ¿no? Hoy me doy cuenta. Y ya fuimos, Cintia y yo, a Las Vegas dos veces, porque a ella también le gusta. De hecho, uno de nuestros primeros viajes fuera de México fue a Las Vegas porque ella iba para allá a una despedida soltera de una amiga de ella. Y, bueno, pues yo la alcancé. Y ahí empezaron a surgir las pláticas de los viajes. Y me dijo, es que no te puedo creer que no conoces esto y que no conoces... No. Y me dijo, vamos a hacer algo. Y entonces me empezó a decir, dame fechas. Necesito fechas. Entonces dije, tengo estas fechas en octubre. Y después me dijo, ok, yo te voy a invitar. Nos vamos a ir a Alaska. Y le dije, ok. Y entonces ya me empezó a explicar. Y le dije, ok, tú me invitas a Alaska. Alaska, yo me hago cargo México-Seado. Creo que hay que dejarse recibir. Sí. Pero creo que hay que hacer equipo. También. También. Ella lo que tiene, lo tiene porque lo trabaja. También. Y porque hace su esfuerzo. Y uno más uno en pareja, podemos lograr un tres. Pero si yo te cargo la mano, te voy a romper tu economía. Si tú me cargas la mano, me vas a romper la economía. Si nada más esperas que yo dé y que tú no te hagas cargo de cosas. No. Hay que hacer equipo y podemos lograr un tres maravilloso. Qué padre lo dices. No, como suma. Qué padre lo dices. Oigan, vamos a hacer una pausa. Me dejas así. Guau, qué bonito amor. Vamos a regresar con más. Vamos a hablar. Hablas de la inteligencia. Tú eres un hombre muy inteligente. Gracias. ¿Qué viene profesionalmente hablando para Alexis Ayala? Para este galán que... ¿Cuántas telenovelas has hecho en tu haber? Como... Creo que son 33 o 34, contando actuaciones especiales. Cumplí junto con el CEA 35 años. Yo entré... Soy de la primera generación de Eugenio Cobo. Y ayer... Hoy que estoy hablando contigo, el día de ayer fue el festejo de los 35 años del CEA. Vamos a hablar de su carrera porque la verdad ha hecho de todo. Y te has besado con todas, con todo. A ver, esto es de trabajo. Aunque has andado con muchas mujeres guapas... Que no, que me cuelgan más medallas de las que han sido. Ajá. Ahora, una pausa, regresamos. Profesionalmente hablando, ¿qué viene para Alexis Ayala? Empiezo a grabar con Carlos Bardazano. Es el productor. Se llama Primero Tú. Es el tercer proyecto que voy a hacer con él. Ajá. Lo estimo mucho. Me encanta su producción. Con él he tenido momentos muy importantes en mi carrera. El primero fue Amar a Muerte, que es donde me da el infarto. Y me cuidan y me esperan, ¿eh? Me esperaron. Se podía con el tipo de personaje. No estaba todo el tiempo, pero me esperaron. Y luego hago Si nos dejan, que es una novela que me coloca otra vez dentro de mí. Como, órale. Sí. Y fuera también con los productores y demás, si está. Que el que me regresa a trabajar después del infarto realmente es Nacho Sada, que yo le hablé y le pedí la oportunidad. Y luego ahí vinieron las negociaciones para Si nos dejan, que fue. Me la dieron, me la quitaron. Bueno, este, no se acomodaban las fechas. Finalmente regresó a mí Si nos dejan. Y muy agradecido. Y ahora, este, se hace esta historia. Es un antagónico. No, no, no. Estoy feliz. No puedo platicarte mucho de eso, pero estoy feliz. Va David Cepeda. Está Dulce. Ajá. Está Yolanda Aventura. Está José Elias Moreno. Eugenia Cauduro. Brandon Peniche. Este, hay un elenco sensacional. ¿Me estás diciendo nombres de adevera? Muy padre. Muy, muy padre. Y les va a gustar mucho. Mucho. Oye Alexis, con las mujeres que has andado, que según el hombre son pocas, pero bueno, yo me quedo con que... Y muy guapas todas, ¿eh? Te portabas mal antes. Vamos a hablar del... Antes. Eras travieso, ponías el cuerno. Pues este... ¿Lo has puesto? Sí, claro que lo he puesto. Y lo dejé de poner hace 20 años o más. ¿Por qué lo dejaste de poner él? Porque empecé a darme un poco de más valor a mí y de a lo que yo creía en mi cabeza que debería de ser el respeto, que además sí lo creo firmemente que le debes de tener a tu pareja también y a lo que quieres que se convierta en una familia. A veces, equivocadamente, hacemos cosas por rescatar una relación, por mantener una relación, como lo que hablábamos hace rato. Sabes que eso ya no camina y el que dirán y el poco valor que te das. Sí, ¿verdad? El poco valor que te das, el miedo a la ausencia, el miedo a la pérdida de tantas cosas que pues no, no pasa nada. Hay que vivir, hay que buscar el sí. Y yo desde hace, lo que te decía hace un rato también que hablábamos, estoy buscando mis sí en todo. Darme la oportunidad del sí y generarme el sí. ¿Te han puesto el cuerno? Muchas veces. ¿Muchas veces? Sí, bueno, a lo largo de algunas parejas, digo, decir muchas veces, puedes decir tres veces. ¿Tú te diste cuenta? ¿Te lo dijo un pajarito? Pues de algunas me enteré después, de otras, bueno, fue hasta publicado y demás y todo, ¿no? Creo que cada quien sabe qué es lo que soporta o no soporta, aguanta o no aguanta, perdona o no perdona, realmente en el inconsciente o no y al final yo no tengo ningún arrepentimiento de nada de lo que he vivido. Pero lo que ya viví lo dejo atrás, ya lo sané, ya está olvidado, me estoy cuidando mucho en mi hoy, me estoy dando el chance de vivir mi hoy como no lo había vivido y lo importante no es que viajo, porque podría ir a Chiconcuac, claro que he tenido unos viajes maravillosos que no había tenido en toda mi vida. ¿Qué es lo que hicimos? A Capri, bueno, vivieron. No, fue sensacional, ese fue un viaje maravilloso. Llegamos a París, que Cintia quería llegar a París y que nos fuéramos inmediatamente a Italia, porque me decía, tú ya conoces París, en París es la ciudad que más he estado, ahí la primera vez que la conocí, la conocí grabando tres mujeres, ahí estuvimos, ahí tuvimos la oportunidad de grabar y he regresado ahí, porque además, bueno, como te digo, tal vez pude haber ido a otros lugares, pero era por darle gusto a alguien o por esto, y Cintia me decía, tú ya conoces París y yo también conozco París. Antes de regresarnos, pasamos una o dos noches en París, le dije, no, vamos a llegar a París, porque yo le iba a dar el anillo, estoy muy convencido de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque realmente quiero, porque realmente lo siento, porque realmente lo estoy viviendo. No le dije ni a mi madre, no le dije ni a mis hijas, no le dije a ningún amigo que lo iba a hacer, quería que fuera muy de ella, muy mío, muy mío, muy de ella, ella no tenía idea de nada, y cuando estábamos sentados, estábamos en un restaurante que se llama La Giraffe, que está enfrente de la Torre Eiffel, y estuvimos platicando, y yo llevaba dos o tres semanas hablando con ella, de veras, diciéndole, ¿cómo te ves? ¿dónde me ves en tu vida? ¿qué sientes? ¿cómo? Y demás, ya tenía el anillo y todo, y de repente ahí tocamos un poquito el tema, le dije, siéntate aquí conmigo, y le dije, cierra los ojos, y entonces ya me dijo, no, y le dije, no sé, y ya me puse tan nervioso que le estaba yo poniendo el anillo en la mano derecha, y me dice, ay, no, es, es acá, y entonces ya, me dijo, pónuelo, y entonces ya se lo puse. ¿Y qué le dijiste, Alexis? Pues le dije que yo quiero tener una vida con ella, que si ella quiere tener una vida conmigo y me quiere seguir eligiendo y diciéndome ahí que sí, que me encantaría, que me veo a su lado, y que este momento era nuestro, y que si ella decía que sí, iba a pedirle su mano a sus papás, y eso lo vamos a hacer ahora más adelante, que se dé el tiempo que podamos juntarlos, entonces estará su padre, su madre, su gente muy cercana, mi madre y mis hijas, espero mi madre y mis hijas que estén con nosotros, y siempre lo digo así porque la vida muestra sorpresas, ¿no? Ahí van a estar y ahí quiero que estén, y lo mismo a su lado. Y ahí me encaré, ese día me encaré, ese día no me encaré, ese día la abracé, ese día la besé, ese día hasta lloré, soy muy chillón. ¿Cómo te iba a decir? Nervios, la panza, este... Muchos nervios, pero unos nervios bien diferentes. ¿Ricos esos nervios? Muy ricos, y además, lo que te decía hace un rato, ¿no? Siempre decimos, este es el mejor momento, pero de verdad yo estoy muy pleno. ¿Por qué lloraste, Alexis? ¿Por qué salieron esas lágrimas? Porque estoy bien vivo. Porque estoy vivo, porque a veces cuando me preguntan, ¿cómo estás? Les digo vivo, ya me sale así como... Porque me estoy dando la oportunidad del sí. Porque lo estoy haciendo porque realmente quiero, no porque, pues ya hazlo, ¿no? O vamos a rescatar la relación, a ver si así se rescata. Nada se rescata con hijos y nada se rescata casándose. La única persona que te puede rescatar eres tú, y dándote cuenta de lo que sí camina y de lo que no camina, y de lo que tal vez sí puedes en comunión hacer que camine o no. Y estoy muy contento. ¿Piensas en un hijo más? Pienso que todo es un sí. Si yo tengo salud, todo es un sí, y esto también ya lo he dicho antes. Yo no voy a estar con una mujer. Tenga la edad que tenga para cortar sus sueños. Pero tampoco quiero que corten los míos. Y yo tengo muchas cosas por vivir, tengo muchas cosas por sentir. Qué bueno terapeuta, ¿eh? Tienes, qué claro estás. Sí, es muy bueno mi terapeuta, pero yo también he hecho... Yo he trabajado mucho. Mucho trabajo. Leo, me doy el tiempo. De hecho, ¿te acuerdas que hablamos de Entero, que es mi conferencia? Ahorita me voy a ir a certificar con César Lozano para poder ya... A ver si en el 2023 la saco o en el 24. No tengo prisa. No es que yo quiera enseñar nada, pero quiero compartir mi experiencia de vida. Creo que la vida sí es para buscar el sí. Sí es para vivirla como el primer día de tu vida. Cada día es una nueva oportunidad de estar vivos. Y sí es para creértela, ¿no? En una entrevista con Jaitovich me decía, ¿a quién admiras? Y después de pensarlo tantito le dije, me admiro a mí. Tengo muchos modelos a seguir de algunas cosas. No todos tienen todo para brindártelo. Pero, caramba, estoy vivo. Estoy dándome chances. Estoy reconociendo mis fallas. Estoy aplaudiéndome mis aciertos. Me veo en el espejo, no nada más para ponerme la alusión, pero sí para decirme, órale, güey, vámonos. Híjole, sí, larga hasta ayer. A ver, échale. Me estoy dando el chance. Y hay que darse el chance. En una novela que era lo que la vida me robó que estaba pasando ahorita, estábamos unos actores esperando con el párroco y que no me acuerdo si era cardenal o algo. Era como muy importante el que estaba con nosotros. Me da mucha pena no acordarme. Y empezó a hacernos como preguntas. Y cuando llegó a mí me dice, ¿y tú qué relación tienes con Dios? ¿Cómo te sientes? Y yo soy un príncipe de Dios. Y todo el mundo se empezó a reír. No lo entendía yo mucho en ese momento, aunque como que lo sabía inconscientemente. Y les dijo el padre, perdón, pero el que tiene razón es él. Si Dios es un rey, ¿qué somos todos? Tú eres una princesa de Dios. Y el que nos está viendo es un príncipe y una princesa de Dios. Pero nadie se lo cree. O sea, el hecho de respetar y de querer y de tener fe, que es muy importante, no quiere decir que tú no sepas que eres hijo de Dios y que al ser hijo de Dios eres un príncipe y eres una princesa. Y no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de ganas. Y hay que pedir agradeciendo. Y cambió también mi manera de pedirle a Dios. Ya le digo gracias por este día. Gracias por el trabajo que tengo. No le digo, por favor, dame trabajo. No, gracias. Aunque no lo tenga gracias, porque lo voy a tener. Y porque hay que jalar para adelante. Y gracias por el amor que tengo. Y gracias por la mujer que tengo a mi lado. Y todos los días que hoy me levanto y que me levanto antes que Cintia o algo, porque vivimos juntos desde hace algunos meses, que todo lo hemos ido hablando y dándonos el chance, sin prisa, pero con seguridad. Le doy gracias a Dios. O sea, la veo y le digo, gracias a Dios mío. Está bien padre. No, bueno, me vas a hacer llorar. Bajaste mucho de peso. Sí. ¿Cuántos kilos bajaste, Alexi? La última vez que me subí bajé más de 20 kilos, casi 24. Estaba muy gordo. ¿Estabas deprimido? Muy deprimido. Muy, muy deprimido. Pero no lo sabía. No lo sabía. Siempre, de alguna manera, me he tratado de sentir alegre y de sentir entusiasta, pero no lo sabía. Y la vida es cabrona, pero es divina. Te va acomodando. Cuando no escuchas, hace que el león ruja más fuerte. Que la lluvia se oiga más. Cuando no entiendes, cae el aguacerote. Y entonces, de repente, dices, caramba, ¿no? Y ahí voy y me retomé. Te digo, toqué puertas, le hablé a Nacho Sada. Le dije, Nacho, necesito que me vean. Me dijo, no tengo nada. Le dije, por favor, un capítulo. Porque no me daban trabajo. Y entonces, pues, ya, aunque estábamos separados, no había familia. No había comunicación. Yo no me tenía a mí. Y hoy tengo muchas cosas. Tengo a mis hijas. Tengo a mi madre. Tengo trabajo. Estoy haciendo esta entrevista contigo. Estoy aquí. No tengo prisa de irme. Cuando se acabe esto, será más importante lo que sigue. Ahorita esto es importante. Antes vivía con prisa. Bueno, y tengo que ir a Televisa. Que sí tengo que ir. Pero no estoy en la cabeza. No, aquí. Y entonces estoy dándome esos chances. Y tengo una mujer a mi lado que me está enseñando muchas cosas. Y que me estoy dejando enseñar. Y que también yo le enseño cosas. Y que de repente me pregunto. O yo pregunto, ¿no? Y nos damos unos agarrones. Durísimos. Es una mujer con carácter. Es parte de. Es parte de. Y no es la crisis. Que eso, pues, lo he dicho muchas veces en mi vida. Pero realmente no lo entendía. Es que haces con la crisis. Pero no que haces tú. Que haces tú. Que hace tu pareja. Y que hacen juntos. Pero tienes que tener un trabajo personal. Hablábamos antes de esta entrevista del ayuno intermitente. Que practicas. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntale a la gente cómo te va. ¿Qué beneficios tienes? Pues tiene muchos beneficios. Pero hay que hacerlo coachado. O sea, esto no es de. O supervisión. Sí. Sí. No es de. Leo en internet. Y voy a hacerlo. O me lo dijo Alexis. Y lo voy a copiar. O bajo la app. Porque hay apps. Ajá. De ayuno intermitente. Que te sirven de alguna manera para motivarte, ¿no? ¿Cuántas calorías te comiste? Este. ¿Qué tantas calorías quemaste en el ejercicio? Este. ¿Dónde empiece? ¿Cuándo termina tu ayuno intermitente? El ayuno intermitente quiere decir que, por decirte algo, 12 horas no comes y en una ventana de 12 horas, bueno, pues también tienes dos o tres comidas, pero cómo las vas a hacer. Algunos lo mezclan con el keto, otros no. Se trata de aprovechar el sueño también para que no comas y tengas la comida lo más tarde posible una vez que te levantes. Pero hay que hacer ejercicio. Hay que comer, pues, lo más saludable que se pueda. Hay que vitaminarse. Hay que hidratarse mucho. Entonces, yo he llegado a hacer ayuno intermitente de hasta 23 horas, como te decía. Nada más ventana de una hora para comer. Pero me fui preparando para llegar ahí. O sea, no dije, ay, mañana empiezo con... Sí, 23 horas no voy a echar. O sea, empecé con 12, luego subí a 14, luego subí a 16, luego 18, luego a 20. Y ya de 20 sí me brinqué a las 23 horas. Fue un proceso que lo hice en nueve meses. Y, este, haciendo el ejercicio en ayuno, pero vitaminándome también. Muchas cosas. Pues, estos son los resultados del señor Alexis Ayala. Dice, no, ¿para qué lo hago? ¡No, no! No, no, no. No me dejaste para prenderte, para repetir esta entrevista y escucharla. Y escribir las frases que dices porque marcan. Son frases de vida. Muchas gracias. A ti, gracias por recibir. Te veo pleno, te veo feliz. Estoy. Y espero que así siga mañana. Y si no es así mañana, pues algo tengo que aprender. Y como te digo, tengo muchas cosas que agradecer. Tengo que ver lo que tengo, no lo que no tengo. Claro, claro. Príncipe, te voy a regalar una piedra. Ok. Agarra una piedra. Toma una piedra. Como tú quieras. Como tú quieras. La que te lata. A ver, ya la veo. Ahora que hago. Por favor, piensa en algo que quieras, que necesites. Y compártenos qué trae en mente Alexis Ayala. Para toda la gente que nos está viendo, los que estamos aquí, vamos a poner la mejor de las vibras para que eso se te conceda. Ok. ¿Qué quieres, Alexis? Dínoslos, cuéntanoslos. Salud. Sí, ¿verdad? Salud. Amén. 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 Con salud. Yo trabajo lo demás. ¿Tus redes sociales, amigo? A Instagram, Alexis Ayala, Twitter, Ayala Alexis, TikTok, que hace mucho que no hago, pero de repente subo cositas, Alexis Ayala One. Muchas gracias por estar en la entrevista. A ti, Matilde. Y dale muchos besos a las mujeres de tu vida, pero sobre todo a tu mamá. Que eres un gran hijo y eso, bueno, son las mayores bendiciones que uno puede tener. Le hablo saliendo de aquí. Un beso en el corazón a todos. Gracias, gracias, Cristóbal Franco, como siempre. Gracias, Paco y Diego Forastieri en la cámara y en las redes sociales. Chávez, muchas gracias, señor. Y por allá está Paulina, escondida, que quería, bueno, ya me platicó la novela, tu papel, que a qué horas llegabas. Y también decir, qué hombre tan puntual eres. No cambies, Alexis, gracias. Siempre digo 10 minutos antes, procuro a todos. De 10, gracias, Alexis. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Aquí tenemos una cita. Con Matilde Abregón, sin filtro. Gracias. ¿Qué hago con mi piedra? ¿La guardo? Es para ti. Va a estar en la oficina. Sí, por favor, Alexis. Filma. ¡Ah!